¡Hola! 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 ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Ajá! ¡Dile! ¡Bienvenidos! ¡Ana! ¡A mi canal! ¡Ana! ¡Dile! ¡Ana tiene tres mil suscriptores! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Es que ella me dice Ana! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡La Abuela Rosa! ¡Aquí estoy con todos! ¡Miren! ¿Y qué creen? ¡Estamos celebrando que llegamos a los 3K! ¡Bravo! ¡Sí se puede! ¡Y decidimos entre todos reunirnos a partir un pastelito! ¡Miren! ¡Muy rico! ¡Que nos regalaron también! ¡Miren! ¡Y! ¡Y! ¡Pues aquí están! ¡Miren! ¡3K! ¡Llegamos! ¡Y! ¡Sí se puede! ¡A todas! ¡Sí se puede! ¡A echarle muchas ganas de seguir adelante! ¡Y sí se puede! ¡Ok! ¡Amigas! ¡Los invito a este pequeño video a compartir un pedazo de pastel con pizza, espagueti y una ensaladita! ¡Gustan! ¡Gustan! ¡Venganse! ¡Ah! ¡Pero bebé va a soplar la velita! ¿Cuál va a ser tu deseo, mami? ¡Que Ana llegue a muchos suscriptores! ¡Verdad, mi amor! ¡Venga mi corazón para que la sople! ¡Vamos! 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 A ver, soplalo! ¡Un deseo mami! ¡Pide un deseo! ¡Sóplalo! ¡Otra vez! ¡Eh! ¡Wow prácticos de ahogada, mi! ¡Pásenme un cuchillito! A ver, amiga... Miren, qué bonito parte. También trae fresca y trae muchas rositas porque yo soy rosa linda. ¡Yay! Vamos a partir una rosa. ¿Qué andas vendiendo, amiga? Ando vendiendo rosas. ¡Ay! Esa está enorme. Pero bueno. Es para ti. ¡Yay! Ya, ahorita vamos. Primero vamos a comer pizza. ¡Gracias! ¡I remember when we were staring at photos! ¡And we'll get the way you look me in the eyes! ¡And I keep... Para abajo, abajo, Larissa. Para arriba, arriba, Larissa. ¿Cómo mueve la pompa, mi niña? Para, tras, tras, tras. Para, tras, tras, tras. Mueve la pompa. ¡Bravo! Para afuera, pom, pom, pa. Miren el pastel, la ensaladita y pizza. Digan hola, digan hola. ¿Se vale ensuciar el sillón? No, no se vale. Te dije a ti, cuídala. Digan hola. Hola. Digan hola. Me cuido a mí misma. Hola. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, chiquitito? Me cuido a mí, en mi amor. Y mi amor es donde tú estás. I still think of you, I want you coming back. Call me when you want. Baby, can take it in my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah. Call me when you want. Baby, can take it in my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren, a mi nuera le tocó lavar los trastes. Nadie más se puso a lavar. Mi nuera sí me quiere. Amo, Ana. Tres, tres, dos, uno. Ándale. Ya me pintaron los ojos. Tres, 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 mi amor. Sí, ese, mi amor. Muchísimas gracias por ver mi video. Los invito a suscribirse a mi canal. Bendiciones para todos.